Es decir, si fuera humanitario y de verdad, él tenía que haber hecho no vender armas a Qatar, no vender tanques a Qatar, no vender cañones a Qatar. Él, como otros, es como otros. Por lo tanto, la misma línea que llevó Aznar como guerrero contra el pueblo ahora aquí, ahora Aznar niega lo que hizo en Irak. Desde él no participó en la guerra. Pero la foto de actuales aún la tenemos y aún nos acordamos de aquella barbarie que sigue vigente hasta hoy día. Por lo tanto, la primera cuestión, condenamos el ataque militar contra el pueblo libio. La postura, la postura que quede muy clara, de la izquierda palestina, la postura de la izquierda árabe, desde Marruecos hasta Irak, la postura de todos los partidos políticos árabes y la postura de los partidos políticos árabes es la siguiente. Nosotros estamos con el pueblo libio y no a la intervención imperialista dentro de Libia. Es una postura muy clara. Lo que hay internamente dentro de Libia lo resuelve el pueblo libio con el apoyo de los pueblos del mundo, con el apoyo de los pueblos árabe. Por lo tanto, no a la intervención militar. Eso es lo que tenemos muy claro. Todos nuestros comunicados van en esta misma línea. Yo, como resido en estas tierras y tengo pasaporte español, agradezco al bloque nacionalista gallego y a Izquierda Unida por votar no a la guerra, no a la intervención militar en Libia. Es vergonzoso que no hay grupos parlamentarios que digan no a la guerra o que no escuchen lo que dicen los pueblos. Eso por una parte. ¿Qué pasa en el mundo árabe? Son revueltas, son revoluciones, son una cosa intermedia. Los pueblos árabes entienden las democracias, saben ser democráticos, o son islámicos, o son tribus que aún existen en el desierto. Son pueblos incultos. Esa pregunta hay que hacerla. ¿Entienden lo que es el nacionalismo? ¿Entienden lo que es el internacionalismo? Pues todas esas preguntas voy a responder a ellas y hay algunas cuestiones por el tiempo, a lo mejor no me da tiempo a explicarlas. ¿Qué hay de común entre todos estos movimientos? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la izquierda, de la izquierda árabe, son revoluciones. Importancia de estas revoluciones, especialmente la revolución de Túnez, tiene una importancia muy especial, es el comienzo del camino. Por eso Túnez tiene esta importancia. Esta revolución significa la revolución de la primavera, el comienzo del camino, el comienzo de los levantamientos populares contra las dictaduras que hay en el mundo árabe. Importante.